Gracias por ver el video. Lo que la palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para cada persona, es de vital importancia, con la diferencia de que las sagradas escrituras nos alimentan de forma espiritual. Si no nos alimentamos, morimos. De esta máxima radica la importancia de la revelación escrita de Dios en la vida del creyente. Vamos a estar atentos, escuchar y ver este programa de análisis teológico profundo. Con el doctor Porfirio Licero Tolentino, Colmena 7 TV. Muy buenas tardes, República Dominicana, municipio Santo Domingo Oeste, estamos en el aire una vez más. Tu programa Rompiendo el Silencio. Por aquí, por Colmena 7 TV, otro jueves más que Dios nos permite estar aquí. Y hoy nos acompaña nuestra señora, Confesora Encarnación, que se encuentra por ahí en una equinita. Y en los controles está nuestro hermano y amigo y director de esta plataforma, Colmena 7 TV, el maestro de la comunicación, nuestro hermano y amigo, Freddy Fariña. Freddy, saludos. Gracias, buenas tardes, hermano. Un placer. Bueno, aquí estamos, Rompiendo el Silencio. Hoy, un plato fuerte, un tema relevante, un tema fuego, como siempre de costumbre, nosotros siempre traemos temas muy importantes para la comunidad de fe y el país. Y el tema de hoy es el Sanedrín Dominicano. El Sanedrín Dominicano. Antes que todo, quiero decirle que nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la pastoral, si nosotros formamos parte del Cuerpo de Cristo. Estos son temas que nosotros tocamos a la luz de la palabra con ética y respeto. El Sanedrín Dominicano, que este tema es tan relevante que lo hacemos para llamar a reflexión al pueblo de Dios. Para llamar a reflexión a la comunidad de fe y al liderazgo pastoral. Todo el que está dentro del pueblo de Dios y aún el que no está, ha escuchado en todas las traducciones bíblicas la palabra Sanedrín. Y que ese Sanedrín estaba compuesto por un sinnúmero de personas. ¿Por qué el tema del Sanedrín Dominicano? ¿Será que aquí en la República Dominicana impera un Sanedrín Dominicano? Pues déjeme decirle que sí. Aquí en la República Dominicana impera un Sanedrín Dominicano. Bueno, lamentablemente, y yo quiero tocar, Freddy, para que me envíe el lince y ya me lo enviaste. Porque yo quiero que las personas se conecten, compartan. Amén. Yo no tengo internet de nuevo. ¿Qué cosa esta? No tengo internet. Como dice un pastor, amigo mío, que bastalla, que bastalla. Pero nada, estamos de pies. No tengo internet. Pero hoy vamos a hablar de ese tema. El Sanedrín Dominicano. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante. El Sanedrín Dominicano. Y yo quiero tocar algo. Señores, antes de la llegada de los españoles en el año 1492, antes de la llegada de los españoles a esta tierra llamada Baveques, Quisqueya la Bella, Existían nuestros taínos, nuestros aborígenes. Y ellos, nuestros taínos, nuestros ancestros aborígenes, tenían también una hegemonía y una estructura política social llamada casicazgos. O me equivoco. Y, ¿por qué traigo a coalición eso? Claro, porque parece ser que ese espíritu ancestral del caciquismo impera no solamente en la clase política de nuestro país, sino en el liderazgo pastoral de la República Dominicana, que hay un grupito de líderes evangélicos, pastores, que todavía creen que después de 30 o 25 o 40 años de ejercicio pastoral, todavía se sienten ser dueños del cuerpo de Cristo. Y por eso es el nombre del Sanedrín Dominicano. No obstante, hablar de esos casicazgos, de ese sistema social que imperaba y que existía antes del 1492. Y eran cinco casicazgos. Estaba Marien, Maguana, Higüey, Jaragua y Maguá. Entre los mayores y más consolidados casicazgos de la española sobresalían a fines del siglo XVI, XV, Marien encabezado por Guacanagariz, Jaragua, dominado por Boechío y Anacaona, Maguana dirigido por Caonabo, Maguá, zona muy fértil, bajo el poder de Guarionés, y finalmente Higüey gobernado por Iguamaná. ¿Están escuchando? Esa era la estructura política social como estaba dividida lo que hoy es la República Dominicana y que anterior era Baveques. Había, había un imperio, un poder llamado caciques que en diferentes áreas de la República Dominicana esos casicazgos ejercían un poder totalitario. Y hablar del Sanedrín Dominicano es hablar sobre ese espíritu ancestral que todavía impera en los políticos y en una parte del liderazgo pastoral que impera ese espíritu de que ellos tienen que ser cabeza bajo cualquier presión o situación que impera en la República Dominicana. Y ese liderazgo pastoral hoy en día está siendo muy cuestionado por el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada específicamente, no simplemente, a buscar las almas para salvación. La iglesia está llamada a ser voz profética en las naciones. El liderazgo pastoral, la iglesia, está llamado a ejercer justicia, a ser una voz en favor del pueblo. La iglesia debe de buscar la solución colectiva, el bienestar colectivo, el bienestar común y no el bienestar solo para ellos. Es decir, no podemos buscar nuestros propios beneficios solo. Si verdaderamente somos llamados por Dios y ejercemos un liderazgo pastoral, tenemos que hacerlo por el bienestar colectivo. Eso es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y claro está, la palabra de Dios dice, en Hecho de los Apóstoles, que los Apóstoles ya tenían una comunidad y ahí habían líderes que estaban ejerciendo un trabajo social comunitario. Nunca se descuidó la palabra, la impartición, la enseñanza, el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, pero nunca se descuidó la parte social. Y así lo establece esa iglesia primitiva, ese mover de Dios primitivo, cuando comienza el mover misiánico, efectivamente, que más luego toma el nombre de iglesia, de comunidad de fe cristiana, vemos que los empresarios ricos entregaban cuantiosas fortunas a ese liderazgo, amén. Y entonces esos líderes, esos apóstoles, dividían y manejaban los recursos dentro de esa comunidad y esa comunidad en vez de menguar crecía porque se estaba abasteciendo y supliendo de todas las necesidades a las viudas, a las ancianas, a los niños, a los jóvenes. Amén. Y según la palabra y según escritos históricos, esa comunidad creció lo bastante por el testimonio fehaciente de los apóstoles de vivir una vida dedicada al pueblo, a ayudar al pueblo. Y ahí se ven las evidencias de las enseñanzas del maestro. Para nadie es un secreto que cuando Jesús empieza su ministerio a la edad de 30 años, encontramos el sermón del monte. Y cuando vemos el sermón del monte, vemos que Jesús como un experto sociólogo, Jesús un experto de la conducta humana, un experto de la idiosincrasia que se vivía en esos tiempos en su país Israel, Jesús como un rabino, Jesús como un hombre estudioso, lleno de conocimiento, pero lleno del amor de Dios, estaba viendo cómo su pueblo Israel estaba siendo su yuzgado por Roma y viendo cómo el pueblo en algún momento perdió la esperanza. Porque había una parte del liderazgo rabínico de la época, de ese Sanedrín, que se había alejado de la voluntad de Dios y estaba haciendo contubernio con Roma. La palabra habla de Anán y Caifás. ¿Quién era Anán y Caifás? ¿Quiénes eran esos dos sumos sacerdotes? Para darle un un dato muy interesante, lamentablemente las traducciones no hablan de esas cosas, pero sí podemos decir que Jesús nunca discutió por asunto de corrupción con la clase fariseica, porque la palabra fariseo eran apartados y los fariseos solamente estaban enfocados en la parte espiritual, en cumplir la Torah y eran hombres muy acaudalados, eran personas muy bendecidas, amén. Entonces, esos fariseos, Jesús nunca chocó por asunto de corrupción o de robo de contubernio con Roma. lo que chocaron con Jesús fueron Anán y Caifás, que eran los jefes del Sanedrín, que venían de la parte saducea, de la parte contaminada, y que ellos habían hecho y hacían contubernio con Roma. Y de una manera u otra, como eran líderes, ejercían esa relación con ellos, buscando favores económicos y políticos de Roma, para que Roma lo mantuviera en el poder y de esa manera enriquecerse a costilla del pueblo, vendiéndole una doble moral al pueblo. Pero en ese entonces se levanta Jesús, escuchen bien, y Jesús en el sermón del monte, ustedes se dan cuenta en ese mismo sermón del monte, como Jesús, viendo que el pueblo había perdido la esperanza, estaba entre el yunque y el martillo, siendo su yuzgado por Roma, no había un liderazgo íntegro, los fariseos estaban cumpliendo con el propósito y la voluntad de Dios, pero ese Sanedrín compuesto por Anán y Caifás, no le importaba la situación que estaba viviendo el pueblo, aparece un maestro, aparece el machía, aparece Cristo Jesús, como usted le quiera llamar, y empieza a levantarle la esperanza, el ánimo al pueblo, se lo empieza a levantar, y le dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que los persigan por mí, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados por allí, bienaventurados por allá, felices aquellos que se han perseguido por causa de la verdad, por causa de mí, Jesús empezó un impacto en el discurso, para revivir y reanimar aquella esperanza que había perdido el pueblo, y por eso cuando escuchamos en todos los evangelios, vemos como el pueblo seguía a Jesús, ese pueblo maltratado, subyugado por los impuestos, que no tenía un representante digno dentro de la comunidad de fe, ya estaba viendo a Jesús como el machía, como el líder de la época, y eso trajo un problema serio, empezaron los ataques en Jesús, a Jesús empezaron una persecución diabólica, Jesús escoge a los 12 discípulos, después más adelante escoge 70 más, pero tenía sus 12 discípulos, que es número de gobierno, esos 12 discípulos se convirtieron en talmidín, en discípulos, en alumnos del maestro, y el maestro le enseñaba y lo estaba preparando para lo que venía más adelante, y fue muchas las situaciones que vivió el maestro con sus discípulos, ataques feroces, donde Jesús se movía, dice que el pueblo lo seguía, porque el pueblo estaba ávido de una esperanza, estaba ávido de justicia, quería justicia, quería tener un líder verdadero que los representara en medio de un caos y de una situación política, que vivía el pueblo de Israel siendo su yuzgado por su último imperio que era Roma, que después Roma se une a los griegos y complementan el dominio greco-romano, señores, ese Sanedrín donde Jesús se movía, buscaban una manera de cómo engañar a Jesús, acusarle a Jesús para matarle, porque Jesús estaba atentando contra sus intereses, Jesús estaba poniendo en juego los intereses de Anán y Caifás de ese Sanedrín, por eso es que vemos a Jesús que dice tengan cuidado de la levadura de los fariseos que en ese caso no eran fariseos de los saduceos y cuál era la levadura que Jesús se refería la hipocresía porque eso si es grande Luis y confesora Freddy eso si es grande la hipocresía la doble moral y Jesús como verdadero maestro se daba cuenta de la hipocresía y de la doble moral que imperaba en ese liderazgo que perseguía al mismo Jesús señores era una persecución buscando cómo acabar con el liderazgo del maestro estaban buscando una manera de cómo acabar con todo ese movimiento de Jesús se levantó un maestro itinerante me atrevería yo a decir que Jesús nunca tuvo tiempo de estar reuniéndose reuniéndose en reuniones infértiles con ese liderazgo porque ahí está en la palabra que hubieron ciertos líderes fariseos como Jairo el de la sinagoga como Nicodemus y como otros más como Gabaniel que sabían que Jesús era un maestro y que era enviado de Dios pero había otro grupo de Anán y Caifás del Sanedrín que no le caía bien el discurso las prerrogativas de Jesús no le caían bien le caían como veneno en el estómago era un trago amargo escuchar a Jesús y ellos buscaban una manera de cómo acabar con el ministerio de Jesús hasta que en cierta parte lo lograron pero el caso mío no es ese viéndolo desde el punto de vista como Jesús porque eso que yo traigo traigo el ejemplo de cómo ese Sanedrín ese Beidín le hizo la vida imposible a Jesús hoy en día aquí en la República Dominicana impera un Sanedrín escuchen bien que le hace la vida imposible a esta nueva generación para nadie es un secreto y ellos mismos lo saben ese Sanedrín dominicano que aquí se ha levantado desde hace 15 años una nueva generación de líderes de pastores preparados llamado por Dios íntegros que están de pie avanzando en medio de situaciones adversas que le ha dado la vida y que ese Sanedrín dominicano que muchos saben lo que yo estoy hablando por aquí todos ellos lo saben y los políticos lo saben como ellos han hecho contubernios con los líderes políticos de este sistema político tradicional que ha colapsado totalmente la pregunta del año es como es que todavía hoy en pleno siglo 21 nosotros el liderazgo pastoral estemos viendo a ese mismo sistema político que hoy en día ha salido a la luz que hoy en día el ministerio público la justicia dominicana lo ha vinculado en grandes actos de corrupción como ese Sanedrín dominicano ha recibido cuantiosas sumas de dinero en los últimos 20 años los dos periodos de Leonel y los dos periodos de Danilo y ellos dicen que ha sido una bendición el haber ellos recibido ayudas del gobierno para construir sus megas iglesias y para vivir una vida de lujos y estrujárselo a ese pueblo ignorante que todavía está sentado en sus iglesias y decirle a una parte del cuerpo de Cristo como si fuéramos borregos e ignorantes decir que eso ha sido una bendición como bajo que concepto me puede decir a mi un pastor de ese Sanedrín que todo el mundo aquí lo sabe que ha sido una bendición acercarse a un líder político que ha ejercido tres periodos dos periodos de gobierno y decirme a mi que los cuatro partidos principales de este sistema tradicional político que ha colapsado que todavía nosotros como líderes religiosos estemos viendo con moción de gobierno esos partidos que han enterrado la esperanza del pueblo dominicano como es que todavía el día de hoy no sale la representación de ese Sanedrín como voz profética proclamando bienestar colectivo para la nación porque no sale ese Sanedrín dominicano como cuerpo de Cristo a este gobierno a decirle los graves problemas que imperan en la república dominicana alto costo de la vida la canasta familiar en 45 mil pesos señor presidente porque no sale ese Sanedrín dominicano a decir eso la inseguridad ciudadana la delincuencia el problema de las facturas eléctricas señor presidente el Sanedrín dominicano no hace eso porque no hemos llenado de la vanidad de este mundo y solamente andamos buscando el bien común para nosotros mismos y no estamos utilizando la voz profética y el poder que Dios le ha dado a la iglesia para proclamar la justicia de Dios en las naciones donde está ese Sanedrín dominicano si aquí Dios y lo voy a decir aquí responsablemente ese Sanedrín dominicano le hace reuniones a los políticos abren sus iglesias para recibir a esas figuras políticas pero y por qué recientemente la junta central electoral constituyó al partido generación de servidores de Carlos Peña como partido oficial y por qué ese Sanedrín no hizo fiesta por eso porque un pastor al igual que yo y que ese mismo pastorado de ese Sanedrín Carlos Peña es pastor y tuviéramos o debiéramos de aplaudir y de felicitarlo porque ese Sanedrín no hizo una fiesta porque ese Sanedrín no lo mandó a buscar y se reunieron los grandes obispos de los grandes concilios de este país ¿por qué no se reunieron los pastores supuestamente entre comillas influyentes que de influyentes no tienen nada que para llenar el estadio olímpico que para llenar algún lugar específico de la ciudad tienen que usar un sinnúmero de estrategias publicitarias para poder llenar porque hasta el mismo pueblo de Dios ha perdido el enfoque y ha creído que un verdadero liderazgo genuino pastoral tiene que ver con el arrastre pero hay que estudiar ese arrastre que tienen los pastores porque Juan el Bautista nunca usó el sistema corruptor que hoy se usa para llenar un estadio y autodenominarse que ellos son los que tienen el control del cuerpo de Cristo cuando ninguno de los grandes concilios ninguno de sus superintendentes ninguno de sus obispos controla ni siquiera el 10% de ese concilio los obispos de los concilios de aquí no controlan a la hora del voto a la hora de marcar un candidato cada cuatro años en las elecciones electorales de este país ningún obispo de eso controla ni siquiera el 3% de los pastores para ir a votar porque para nadie es un secreto que en los concilios en el cuerpo de Cristo todo el cuerpo está fragmentado políticamente hablando pero la palabra de Dios dice que somos una familia que primeramente a la familia de la fe entonces como nosotros como pastores sanedrín dominicano nos arrodillamos delante de Dios para buscar el consejo de Dios escuchen bien esto y no ponemos delante de Dios que lo hemos hecho mal Dios el eterno Dios de Abraham de Isaac y de Jacob dio una señal con ese partido de Carlos Peña y no es que yo soy de ese partido pero ese partido está constituido con un 99% que son pastores y donde está ese sanedrín dominicano para poner un ejemplo porque para yo darle la oportunidad a uno de ellos que han sido dos y tres veces presidente de la república yo se lo doy a un hombre de Dios que Dios lo ha constituido como partido ¿por qué estamos nosotros buscando como opción para gobernar a hombres que duraron 22 años gobernando este país por intelectuales y uno de los problemas fundamentales de este país no se ha resuelto la educación la salud eso no se ha resuelto el problema de viviendas la juventud que no tiene desarrollo la juventud que no tiene como avanzar si aquí hasta para recibir un préstamo de las MIPIMES uno tiene que tener un compadreo político un padrino político si hasta el mismo plan social a las iglesias y a las instituciones esclesiásticas como el movimiento pastoral por el bienestar comunitario y otras organizaciones más se le hace difícil recibir trescientas cuatrocientas raciones de alimento para el pueblo de Dios para la comunidad no obstante a los diputados y senadores y funcionarios de este gobierno se le ven entregándole patanas llenas de alimento para ello ejercer el mismo populismo y el mismo clientelismo político que toda la vida ha imperado en este país y el Sanedrín dominicano está ahí involucrado despachando con los con los con los partidos de oposición viendo como opción de gobierno todavía y no somos capaces de unirnos no somos capaces de dejar el ego hacia un lado escúcheme bien pueblo de Dios Sanedrín dominicano pastores que me escuchan tiene que llegar la hora y llegó la hora de la unidad nacional evangélica pastoral que aquí la cabeza de la iglesia es Cristo tenemos que romper con esa maldición ancestral caciquista que no queremos entregar ese espíritu a los pies de Cristo para que muera de nuestros corazones ese ego que no hace creer que somos más grandes que los demás ese ego que no nos permite aceptarnos como somos señores la iglesia está de pie porque Cristo es la cabeza la iglesia está de pie porque Cristo es la cabeza si Cristo no hubiese sido la cabeza si uno de ese sanedrín hubiesen sido la cabeza de la iglesia hace tiempo que la iglesia tuviera por un desricadero perdida totalmente ah pero la iglesia sigue de pie porque Cristo es la cabeza porque está sentado a la diestra del padre para esas cosas cuando nosotros como pueblo de Dios cuando nosotros como cuerpo de Cristo vamos a volver a leer el capítulo 17 del libro de Juan del evangelio de Juan cuando el mismo Jesús en ese capítulo 17 habla de la unidad del cuerpo de que seamos uno como él y el padre son unos que se mantuvieran como un cuerpo y ahí vemos el ejemplo de los apóstoles se fue Jesús se fue el machía y dice la palabra que Pedro y un grupito volvieron de nuevo a su antiguo trabajo a pescar escuchen bien y Jesús se le aparece y ahí mi mito como que sucede algo de total trascendencia en la vida de Pedro y cuando tú entras a hechos de los apóstoles cuando tú ves el derramamiento del Espíritu Santo en los 120 te das cuenta que Pedro bajó automáticamente lleno del power y del poder de Dios y ese día se convirtieron más de 4.000 o 5.000 personas desde ahí empieza el crecimiento y el mover misiánico de Jesús empiezan a caminar de dos en dos empiezan a reunirse viene el segundo discurso y se convierten como 3.000 ya esa comunidad tenía más de 25.000 seguidores ya había una comunidad ya el pueblo de Israel los romanos los griegos estaban viendo ese mover poderoso de Jesús Jesús le decía a ellos yo le hablo por parábolas para que escuchando y vean no entiendan pero a ustedes yo le estoy revelando los misterios del rey escuchen bien y viene ese motor empujado por el espíritu poniendo en práctica las enseñanzas del maestro dice la palabra en el capítulo 6 de hecho que ellos mismos tenían un concepto de que todo lo que ellos estaban recibiendo no se sentía de que era de uno solo sino que era de toda la comunidad ellos no estaban buscando su bienestar propio ellos estaban buscando el desarrollo integral de esa comunidad de fe y así tenemos que nosotros trabajar como comunidad de fe como cuerpo de cristo como liderazgo pastoral en la república dominicana nosotros tenemos que empezar a trabajar para buscar el desarrollo y el bienestar integral de nuestro pueblo del cristiano y del que no es cristiano porque por el ejemplo de nosotros muchos van a llegar al arrepentimiento por el ejemplo de esa comunidad de fe muchos van a ser restaurados familias restauradas jóvenes restaurados porque esa otra pensaría que ese sanedrín dominicano no tenía cola que le pisen porque parece que ellos llegaron a la vida de cristo parece que llegaron a la comunidad de fe perdón sin cola que le pisen aquí todo el mundo llegó con colita aquí todo el mundo nadie puede señalar a nadie todavía andan muchos de esos sanedrín guayando en el aro todavía hay muchos que por misericordia de Dios que Dios no le ha traído el pecado hacia la luz Dios esperando que se arrepientan de nuevo todos hemos llegado con colita y ahora que andamos en yipeta que tenemos casa grande a costilla de ese pueblo ignorante a costilla de esos políticos corruptos tenemos villas fincas casas yipetas renombre porque hasta eso aquí tiene problemas la república dominicana Luis y con Freddy confesora hay problemas porque para ser tú aceptado como intelectual y como un prestigioso hombre de conocimiento si tú no tienes una yipeta si tú no tienes una casa buena para ellos tú no lo eres porque ese mismo pensamiento errático que usa la sociedad inconversa la sociedad que no tiene ningún compromiso con Dios ese mismo modelo que usa la sociedad que no te permite entrar a esos círculos si tú no tienes cuarto lo sabían esa sociedad que hoy empera ahí arriba si tú no le llega con yipeta si tú no le llega con correloj rolex si tú no le llega con pomposidades económicas tú no entras a ese círculo y dentro del cuerpo de Cristo dominicano ese sanedrín dominicano usa también ese mismo modelo que está afuera lo han entrado adentro que si tú no tienes los mismos niveles económicos que ellos para ellos tú no eres nadie y la intelectualidad y la capacidad de conocimiento y de sabiduría que Dios le entrega a un ser humano no es por un asunto económico es por un asunto de gracia de misericordia y del Espíritu Santo que pone en los corazones del hombre ese deseo de prepararse para bendecir a la comunidad de fe no para sacarle beneficio aunque una carrera sea filosófica teológica o una carrera secular es una inversión económica pero esa carrera que tú tienes ese título ese título académico que tú tienes fuera del rango teológico o dentro del rango teológico tiene que tú poner la disposición del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios está preparado ahí en esos barrios y en esas comunidades pobres hay pastores que son abogados médicos educadores maestro de letra de matemáticas psicólogos psiquiatras oye el cuerpo de Cristo está lleno de todo y el cuerpo de Cristo actual no es el mismo de los años 80 esa iglesia de los años 80 no es la misma del 2022 esa iglesia del siglo 20 no es la misma del siglo 21 y yo quiero leerle algo escuchen esto cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua o sea el Pesac y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás aquí no hay un solo Caifás aquí hay muchos Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño oigan para aprender con engaño a Jesús y matarle pero decían durante la fiesta para que no se haga el boroto en el pueblo y estando Jesús en Betania en casa de Simón el Pedro vino a él una mujer con un balzo de alabastro y de perfume de gran peso y lo derramó sobre su cabeza de él estando sentado a la mesa están escuchando estaban armando un complot y eso es lo que hace ese Sanedrín ese Sanedrín se reúnen a escondida en ciertas oficinas de obispos se sientan gracias Freddy por esa foto que me pusiste ahí atrás el complot mírenlo ahí de las últimas películas mira la multitud del pueblo detrás de los líderes ese pueblo ignorante que con astucia lo manejan para lograr con crece los antojos de su corazón ese mismo pueblo con Caifás estaban organizando un complot porque Jesús le estaba haciendo quedar mal ante la sociedad ante el pueblo estaban quedando mal Jesús lo confrontaba con la verdad cuando encuentran a María de Magdala en acto de adulterio que no voy a entrar con los otros temas de profundidad sobre esa pobre mujer que la hemos denigrado bastante y por esos lados se ha denigrado tanto el ministerio de la mujer yo no quiero tocar eso yo estoy tocando otro tema ese mismo liderazgo le llevó una mujer a Jesús y Jesús dijo quien esté libre de pecado que tire la primera piedra así que Sanedrín Dominicano si tú estás libre de pecado empieza a tirar la primera piedra si ustedes están libres de pecado empiecen a tirar la primera piedra porque llegará el día y la hora Sanedrín Dominicano que ustedes serán confrontados por Dios porque la iglesia en este tiempo tiene que jugar un rol profético apostólico hoy más que nunca el pueblo dominicano anhela que hay muchos dominicanos dentro y fuera de la iglesia que anhelan que la iglesia evangélica la pastoral evangélica tome una posición rígida una posición seria ante los graves problemas que vive la república dominicana Jesús la tomó y yo sé que todos los estudiosos conmigo están de acuerdo en esta parte Jesús fue un maestro de la sociología fue un psicólogo Jesús denunció todos los actos corruptos que estaban haciendo ese liderazgo religioso con Roma Jesús lo denunció Jesús no tenía compromiso con ninguno de ellos Jesús nada más tenía compromiso con hacer la voluntad de Dios y mi único compromiso es hacer la voluntad de Dios mi único compromiso es usar esta plataforma este programa para llamar y confrontar con la verdad de Dios no con mi verdad de que es el tiempo de que la iglesia se levante se empodere y empecemos a caminar íntegramente como un cuerpo no a caminar solos porque tenemos un concepto errático tenemos una manera errática de ver las cosas ay yo no me reúno yo no me reúno con con fulano de tal porque fulano de tal tiene una manera incorrecta o no me gusta su manera pero así mismo como usted está hablando de esa persona hay otros que hablan mal de usted es Freddy es confesora porque somos imperfectos estamos en esta carne pero y porque no le vemos errores a Leonel Fernández para poner un ejemplo porque no le vemos errores imperfecciones a Danilo Medina porque no le vemos imperfecciones a los políticos tradicionales de este país porque los mismos religiosos el mismo liderazgo de ese Sanedrín ve a los líderes políticos como perfectos como que si son extraterrestres de otro planeta como que no pecan todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios no hay uno bueno dice la palabra nosotros no somos buenos nosotros la palabra de Dios es que ha hecho cambios en nuestro modo de pensar y de actuar y de hablar no podemos seguir buscando excusas baratas no podemos seguir buscando excusas que no que no que no proceden para no acercarnos como hombres y mujeres de Dios y danos el abrazo del perdón el abrazo de la paz y empezar a hacer una hegemonía en el liderazgo pastoral y verdaderamente habrá muchos que no lo hagan pues la mayoría así lo podemos hacer de constituirnos como un cuerpo y establecer pautas en esta nación para nadie es un secreto que la oligarquía dominicana es la única que ha trazado pautas con el liderazgo político de esta nación la oligarquía es responsable de los graves problemas que imperan en nuestra sociedad señores los actos de corrupción en este país los actos de corrupción en este país sacaron tres tres niveles de la sociedad al aire las fuerzas armadas la política y los empresarios aquí se demostró que los empresarios son corruptos con todo lo que se ha detapado de estos problemas del ministerio público aquí se demostró que los empresarios son corruptos y que gran parte de los cuerpos castrenses son corruptos igual que los políticos aquí se hizo otra vez un estudio y dictaminaron que una de las instituciones más transparentes y más creíbles en la república dominicana y en el mundo es la iglesia ah pero Jesús no se equivocó con decir que nosotros somos la luz y la sal de este mundo usted puede estar seguro que de 100 pastores tres que se que se doblen hay 97 hombres serios los pastores tenemos temor de Dios somos profesionales fíjense que en estos gobiernos actuales el pueblo de Dios no tiene no tiene trabajo digo Astacio ahí en el enlace digo Astacio en gestión presidencial y en el ministerio de la familia excelente quienes más están algunos patorcitos que andan por ahí con sueldito de 40 de 50 pero nada de relevante y nosotros tenemos propuestas para Digo Astacio nosotros tenemos propuestas escritas escritas para que el pueblo de Dios y el pueblo en general se desarrolle el gabinete de la familia ya empezó a hacer algún tipo de de diplomados eso está bien pero que nos llegue a nosotros las invitaciones para hacer esos diplomados y para invitar a otros líderes que se preparen el Sanedrín dominicano tiene tiene en su haber una gran responsabilidad el Sanedrín dominicano tiene que despojarse de ese ego que no ha permitido un crecimiento y un avance de la iglesia en este país yo no estoy hablando del crecimiento cuantitativo de que ya somos casi el 50% de la población es que la iglesia sea tomada en cuenta para tomar decisiones de desarrollo en la República Dominicana porque el cuerpo de Cristo en la República Dominicana tiene hombres y mujeres preparados capacitados para ejercer un puesto preponderante y hacer que las políticas públicas sociales sean eficientes a la hora de ejercerla en las comunidades porque verdaderamente las políticas públicas sociales no se ven no se ven muchas reuniones los políticos del actual gobierno muchas reuniones con el liderazgo en los diferentes municipios pero es más de lo mismo lo mismo lo mismo en las reuniones y no se ve un desarrollo y un crecimiento en nuestras comunidades sabemos que hay otros que están haciendo su trabajo alcaldes que están haciendo su trabajo pero en este caso nosotros le hacemos un llamado al Sanedrín Dominicano porque llegó el Sanedrín empiece a dar los pasos los pasos para ir despojándonos todavía de ese viejo hombre que impere en nosotros y que creemos de una manera u otra que estamos agradando a Dios con estas actitudes que estamos tomando vamos a un breve corte comercial para que Freddy me suba el videito de la actividad pasada que hizo el movimiento pastoral y ahí mi mito concluimos con el programa rompiendo el silencio un programa teológico de investigación a profundidad de los temas bíblicos más controversiales con el doctor Porfirio Olifero Tolentino análisis de los temas más profundos de la Biblia desde una perspectiva hebrea teológica rompiendo el silencio cada jueves de 6 a 7 de la noche en la gran familia Colmena 7 TV Los temas de gran trascendencia que permean en todos los países del mundo son tratados de una forma clara veraz y profesional en el programa Tamo Harto TV con los comunicadores Aneuris Hernández y Sandy Encarnación no solo pierda cada jueves de 4.30 a 6 de la tarde por supuesto en la gran familia revidente Colmena 7 TV Luis Félix excelente excelente esta conferencia así como se promovió en el letrero de alto nivel Estuvimos el privilegio de tener con nosotros hoy al OVIPO Elisabel Medina y al doctor también escritor que nos trajo el libro de emprendedores de éxito una conferencia de alto nivel maravilloso maravilloso realmente nos vamos preñado de conocimiento tanto de la palabra de Dios como de lo financiero muchas gracias bueno también tenemos al pastor Barceló que nos va a dar la consideración respecto a esta conferencia de alto nivel llevado a cabo aquí en la iglesia Castillo Fuerte en el día de hoy 6 de agosto para mí buenas tardes Dios les bendiga un placer estar acá en este magno evento para mí me pareció un evento fabuloso sensacional enorme un evento donde se impartió conocimiento de muy alto nivel haciéndole honor al nombre de la actividad ya que estuvimos con el obispo el bin Samuel Medina con una palabra poderosa estuvo el doctor impartiendo unos conocimientos el doctor William Medina William Medrano perdón que estuvo impartiendo una palabra de muy de muchos conocimientos que la paz y el amor de Jesucristo siga reinando en cada nivel su consideración respecto a esta conferencia importante de alto nivel que se llevó a cabo aquí en la iglesia Castillo Fuerte en el día de hoy muy buenas tardes miren esta conferencia como dice su nombre de alto nivel fue de muy alto nivel con la participación de personas como el doctor Porfirio Olivero que es un ícono aquí en Santo Domingo este presidente de nuestro movimiento pastoral que es un movimiento que se dedica a las personas a ayudar Porfirio ya con más de 12 años en este movimiento ha ayudado a muchas personas y le ha dado la mano amiga pero imagínese usted también el obispo el bisamuel medina un maestro de maestros y William Medrano que es un gurú de las finanzas es una conferencia sin desperdicio y fue para chuparse los dedos muchísimas gracias muchas bendiciones Saludos es un placer estar con usted doctor Manuel Aldez hemos estado aquí apoyando esta iniciativa creemos en la educación creemos que los pueblos crecen cuando se educan sus ciudadanos y sobre todo el enfoque de este entrenamiento que ha sido orientado a despertar en nosotros los creyentes la necesidad de tener una disciplina financiera y sobre todo pasar de esa cultura de empleado a una cultura de empleado desarrollar capacidad productiva el emprendimiento solidario la economía solidaria la autogestión financiera para garantizar nuestro estado bienestar basado en el trabajo productivo e inteligente así que ha sido sumamente relevante lo que hemos encontrado acá y por lo tanto saludamos esta iniciativa repito felicitamos a los organizadores y a ustedes cuando tengan una ocasión parecida a esta no tarden en matricularse para que también crezcamos juntos muchas gracias bueno ahí estuvo parte de las entrevistas que la prensa de colmena 7 tv estuvo realizando el pasado 6 de agosto sábado 6 de agosto donde realizamos esta conferencia de alto nivel en el municipio santo domingo oeste en la iglesia castillo fuerte de la manzana 40 número 5 sector las caobas ahí vemos al pastor luis félix el pastor luis félix que es parte de la institución movimiento pastoral también maestro de música un hombre de dios que está ejerciendo un trabajo preponderante y hermoso en alto nuevo también estuvo con nosotros ahí el pastor andrés barceló maestro amén un gran líder religioso y comunitario del sector de caballona la zona de expansión de alto nuevo y ahí estuvo con nosotros el doctor julio galvez el doctor julio galvez un prestigioso maestro investigador conocedor en todas las áreas del saber bíblico un hombre completo un biblista estuvo con nosotros y gracias por los comentarios hacia mi persona yo sé que salieron de su corazón y para nosotros es un gusto escuchar de amigos de hombre de dios que reconocen el trabajo de los demás también ahí estuvo un invitado especial el doctor manuel valdez señores el doctor manuel valdez es presidente del partido nueva generación señor ese hombre fue de repente a la actividad yo no lo invité ese hombre me llamó se molestó en llamarme a mí me dijo porfirio yo quiero estar en tu actividad y ese hombre de repente apareció allá y yo me llené de gozo de satisfacción de tener a un hombre de las huellas del doctor valdez ahí hubieron grandes personalidades el obispo el bisamuel medina estuvo con nosotros el doctor williams medrano escuchen ahí no hubo de perdicio para nosotros fue un placer ver reitero al doctor manuel valdez con nosotros y ya para cerrar quiero decirle que en el dilatado ministerio de Jesús Jesús fue muy perseguido por sus enemigos todo aquel que dice la verdad será perseguido lo tildarán de loco me tildarán de loco me dirán que estoy fuera de contexto pero me siento satisfecho y feliz y gozoso de decir las cosas correctas porque no tenemos compromiso con nadie solamente con mi conciencia con lo que dicta mi corazón tengo una riqueza inmensurable de tres hijos que procreé con mi esposa y no me quiero ir de esta tierra hasta concretizar la buena educación y los buenos principios y valores sobre mis hijos mi riqueza no está sustentada en cuentas cuantiosas en el banco mi riqueza no está en una jipeta en tener una casa grande mi riqueza son mis hijos mi riqueza son aquellos jóvenes que van a mi casa que se sientan conmigo con problemas de todo tipo y han recibido el frescor y la paz que sale de nuestros labios una palabra de esperanza un abrazo de un amigo yo me siento feliz cuando un pastor cuando un joven me llama siendo cristiano y no cristiano confundido y ha recibido la restauración y ha recibido la luz a través de nosotros que mayor riqueza que esa mi único norte es usar esta plataforma este programa rompiendo el silencio para ser una voz en el desierto para proclamar la justicia y la verdad y para seguir proclamando de que somos un cuerpo y que llegó la hora de que todos nos unamos y echemos hacia un lado ese aire de grandeza ese ego que no nos permite ver las virtudes y los dones que cada uno de nosotros tenemos muchas gracias por estar con nosotros hoy jueves será será hasta la próxima donde estará con nosotros parte del equipo de rompiendo el silencio con temas de relevancia y de gran interés para todo el pueblo dominicano y para la pastoral de nuestro país dios le bendiga buenas noches Luis Félix excelente excelente esta conferencia así como se promovió en el letrero de alto nivel tuvimos el privilegio de tener con nosotros hoy al hoy por Luis Isabel Medina y al doctor también que escritor que nos trajo el libro de emprendedores de éxito una conferencia de alto nivel maravilloso maravilloso realmente nos vamos preñado de conocimiento tanto de la palabra de dios como de lo financiero muchas gracias bueno también tenemos al pastor barceló que nos va a dar la consideración respecto a esta conferencia de alto nivel llevado a cabo aquí en la iglesia Castillo Fuerte en el día de hoy 6 de agosto para mí buenas tardes dios les bendiga un placer estar acá en este magno evento para mí me pareció un evento fabuloso sensacional enorme un evento donde se impartió conocimiento de muy alto nivel haciéndole honor al nombre de la actividad ya que estuvimos con el obispo el bin samuel medina con una palabra poderosa estuvo el doctor impartiendo unos conocimientos el doctor William Medrano perdón que estuvo impartiendo una palabra de muy de muchos conocimientos que la paz y el amor de jesucristo siga reinando en cada su consideración respecto a esta conferencia importante de alto nivel que se llevó a cabo aquí en la iglesia Castillo Fuerte en el día de hoy muy buenas tardes miren esta conferencia como dice su nombre de alto nivel fue de muy alto nivel con la participación de personas como el doctor Porfirio Olivero que es un ícono aquí en Santo Domingo presidente de nuestro movimiento pastoral que es un movimiento que se dedica a las personas a ayudar Porfirio ya con más de 12 años en este movimiento ha ayudado a muchas personas y le ha dado la mano amiga pero imagínese usted también el obispo el bisamuel medina un maestro de maestros y William Medrano que es un gurú de las finanzas es una conferencia sin desperdicio y fue para chuparse los dedos Muchísimas gracias muchas bendiciones Saludos es un placer estar con usted doctor Manuel Aldez hemos estado aquí apoyando esta iniciativa creemos en la educación creemos que los pueblos crecen cuando se educan sus ciudadanos y sobre todo el enfoque de este entrenamiento que ha sido orientado a despertar en nosotros los creyentes la necesidad de tener una disciplina financiera y sobre todo pasar de esa cultura de empleado a una cultura de empleado desarrollar capacidad productiva el emprendimiento solidario la economía solidaria la autogestión financiera para garantizar nuestro estado bienestar basado en el trabajo productivo e inteligente así que ha sido sumamente relevante lo que hemos encontrado acá y por lo tanto saludamos esta iniciativa repito felicitamos a los organizadores y a ustedes cuando tengan una ocasión parecida a esta no tarden en matricularse para que también crezcamos juntos muchas gracias Luis Félix excelente excelente esta conferencia así como como se promovió en el letrero de alto nivel tuvimos el privilegio de tener con nosotros hoy al hoy por Luis Isabel Medina y al doctor también que escritor que nos trajo el libro de de emprendedores de éxito una conferencia de alto nivel maravilloso maravilloso realmente nos vamos preñado de conocimiento tanto de la palabra de Dios como en lo financiero muchas gracias bueno también tenemos al pastor Barceló que nos va a dar la consideración respecto a esta conferencia de alto nivel llevado a cabo aquí en la iglesia Castillo Fuerte en el día de hoy 6 de agosto para mí buenas tardes Dios les bendiga un placer estar acá en este magno evento para mí me pareció un evento fabuloso sensacional enorme un evento donde se impartió conocimiento de muy alto nivel haciéndole honor al nombre de la actividad ya que estuvimos con el obispo el bin Samuel Medina con una palabra poderosa estuvo el doctor impartiendo unos conocimientos el doctor William Medina William Medrano perdón que estuvo impartiendo una palabra de muy de muchos conocimientos que la paz y el amor de Jesucristo siga reinando en cada vida su consideración respecto a esta conferencia importante de alto nivel que se llevó a cabo aquí en la iglesia Castillo Fuerte en el día de hoy muy buenas tardes miren esta conferencia como dice su nombre de alto nivel fue de muy alto nivel con la participación de personas como el doctor Porfirio Olivero que es un ícono aquí en Santo Domingo este presidente de nuestro movimiento pastoral que es un movimiento que se dedica a las personas a ayudar Porfirio ya con más de 12 años en este movimiento ha ayudado a muchas personas y le ha dado la mano amiga pero imagínese usted también el obispo el bisamuel Medina un maestro de maestros y William Medrano que es un gurú de las finanzas es una conferencia sin desperdicio y fue para chuparse los dedos muchísimas gracias muchas bendiciones saludos es un placer estar con ustedes doctor Manuel Adés hemos estado aquí apoyando esta iniciativa creemos en la educación creemos que los pueblos crecen cuando se educan sus ciudadanos y sobre todo el enfoque de este entrenamiento que ha sido orientado a despertar en nosotros los creyentes la necesidad de tener una disciplina financiera y sobre todo pasar de esa cultura de empleado a una cultura de empleador desarrollar capacidad productiva el emprendimiento solidario la economía solidaria la autogestión financiera para garantizar nuestro estado bienestar basado en el trabajo productivo e inteligente así que ha sido sumamente relevante lo que hemos encontrado acá y por lo tanto saludamos esta iniciativa repito felicitamos a los organizadores y a ustedes cuando tengan una ocasión parecida a esta no tarden en matricularse para que también crezcamos juntos muchas gracias rompiendo el silencio un programa teológico de investigación a profundidad de los temas bíblicos más controversiales con el doctor porfirio olifero tolentino análisis de los temas más profundos de la biblia desde una perspectiva hebrea teológica rompiendo el silencio cada jueves de 6 a 7 de la noche en la gran familia colmena 7 tv los temas de gran trascendencia que permean en todos los países del mundo son tratados de una forma clara veraz y profesional en el programa tamo harto tv con los comunicadores aneurys hernández y sandy encarnación no solo pierda cada jueves de 4 30 a 6 de la tarde por supuesto en la gran familia revidente este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales proyectando contenidos de alta calidad destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos desde santo domingo oeste república dominicana somos colmena 7 tv el canal digital que impacta tu vida a favor de todos los activistas que necesitan su dinero su 30% su dinerito el propósito de este programa es proporcionarles a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad comentarios y entrevistas noticias de actualidad informaciones relacionadas con el medio ambiente la naturaleza y el desarrollo sostenible de las naciones Freddy Alejandro en noticias de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en Colmen 7 TV desde santo domingo capital de la república dominicana y desde santo domingo oeste transmite Colmena 7 TV el canal digital que impacta tu vida Colmena 7 7 TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!